Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David, yo hoy os traigo una build muy especial, pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El Pokémon que te traigo hoy es Ninetales de Alola, un Pokémon de ataque especial de largo alcance y que creo que está bastante menospreciado en ranked y tengo que decir que con la build que os traigo hoy le podéis sacar bastante provecho. Empecemos a repasar las stats de Ninetales. Ninetales tiene muchísima ofensiva, poco aguante, agilidad sí que tiene y más teniendo en cuenta el set de habilidades que vamos a usar y es un Pokémon que anota bastante rápido. Yo no lo clasificaría como un Pokémon atacante, sino que lo clasificaría como un support. Ahora vais a ver por qué. Empezamos con los datos importantes, el tercer ataque básico de Ninetales es un ataque potenciado que reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento de los contrarios. Aquí lo que nos importa es su pasiva, que es nevada. Y es que tenéis que entender que todos los ataques de Ninetales, a excepción de Velo Aurora, pueden causar congelación. Y durante el estado donde los Pokémon están congelados, son tremendamente vulnerables. First pick nos decantamos por nieve-polvo, porque es un ataque en área que es perfecto para esos minions en el minuto 8.50, tanto en top como en bottom. En el nivel 4 tendrás que escoger la primera habilidad importante, y evidentemente, Bullpix evolucionará a Ninetales. Y nos decantamos por brillo mágico. Brillo mágico es un ataque en forma de cono que hace bastante pupa y puede infligir congelación a los contrarios. Vamos a centrar nuestra build en que Ninetales sea capaz de apoyar a esos atacantes o a esos defensas, aplicando el mayor número de beneficios posibles. Evidentemente, en el nivel 3 tenemos la otra habilidad, que es Viento Hielo. Es un ataque hacia adelante, que os puede permitir mantener las distancias, ya que Bullpix es muy débil y Ninetales también, hasta que llegues al nivel 6. Al nivel 6 tenemos que escoger la habilidad clave, que es Velo Aurora. Esta habilidad hace que Ninetales efectúe un salto y genere una área. Dentro de esa área, si tenemos un Pokémon aliado, recibe menos daño, pero es que además, la velocidad de ataque de Ninetales se ve aumentada. Por tanto, es muy importante usar Velo Aurora en los momentos clave. Y todo esto sumado a su movimiento Unite, que es Anillo Nival, que al final es un ataque en área, un área amplísima, donde los Pokémon que estén congelados recibirán mucho más daño. Decir que no es un ataque extremadamente potente, por tanto, utilizarlo siempre cuando los Pokémon contrarios estén tocados o congelados. Los objetos de Ninetales van a ser Pañuelo Combo, Cinta Fuerte y Cuchara Peculiar. ¿Por qué? Porque nos interesa aumentar la velocidad de ataque de Ninetales, pero además también aumentar su ataque especial a la par que también sumamos algo de vida. Y todo esto con un set de medallas inédito en este canal, que consiste de 7 medallas rojas y 4 blancas. Y dirás, David, pero si Ninetales es un Pokémon de ataque especial, ¿por qué no le pones medallas verdes? Porque os puedo asegurar que si aumentáis la velocidad de ataque, Ninetales a partir del nivel 13 hace mucha pupa y molesta bastante. Con todo, yo diría que Ninetales es un Taller B, porque solo podrás jugar bien con Ninetales si vas acompañado de un Pokémon que entienda las ventajas que tiene dicho Pokémon. Porque, como os digo, el Pokémon que os acompañe tendrá que entender cómo funciona la congelación y también saber aprovechar Velo Aurora. Por último, decir que el objeto de batalla os podéis decantar o por ataque X o por botón escape. Si podéis, intentar ataque X, ya que os va a ayudar muchísimo en escaramuzas complicadas. Y nada más, chicos. Espero que esta build os haya gustado. Gracias por pasaros. Lo tendréis todo en la comunidad sintetizado y espero que tengáis muy buen día. Os quiero muchísimo. Un abrazo.